Este es un 2015 Chevrolet Sonic. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélite XM Capacidad de Wi-Fi Hotspot Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales de cortina traseras Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 5,000 millas Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo